Comprendo bien que no me quieras y que no podré verme en tus ojos Yo tenía que decirte esto, que por ti me estoy volviendo loco Ya son mis días tan sombríos, que ya no sé ni dónde piso Yo veo cíntico en mi destino, verte se me está volviendo un vicio ¿Qué quieres que haga pedazo de la vida mía? Si no te arranco de mí, por más que así lo diga Y aunque pretenda darte por fin mi eterna despedida Te veo y por ti vivo, tú eres mi velita encendida No te extraño si una noche a tu ventana me aparezco Si vengo a cantarte borracho, triste o loco, aquí amanezco Es la señal de que no puedo olvidarte, por lo contrario más te quiero ¿Qué quieres que haga pedazo de la vida mía? Si vengo a cantarte borracho, triste o loco, aquí amanezco Es la señal de que no puedo olvidarte, por lo contrario más te quiero